Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo especial a este panel y a nuestro ministro Sergio Massa y nuestro candidato de Unión por la Patria. Bueno, yo represento al sistema universitario, también a las mujeres, rectoras de nuestra universidad. Quiero decir que represento y soy rectora de una universidad de frontera que está a miles de kilómetros de acá de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, quiero destacar en primer lugar en la declaración que hicimos los rectores y rectoras en día 20 de junio, donde valorizamos y pedimos que todos los candidatos y candidatas valoricen y hagan su pronunciamiento en defensa de la universidad pública y gratuita. Y en este sentido, también destacar las políticas públicas que están llevando adelante porque a mí me tocó en el primer periodo de mandato dos años de un gobierno neoliberal que en realidad nos atrasó como institución en el desarrollo de la ciencia, en el financiamiento que veníamos teniendo en la historia. Pero lo que más quiero destacar es la agenda activa que tiene el Ministerio de Educación en todas las políticas de inclusión, de perspectiva de género, de prevención de las violencias, en el deporte, en la virtualización de la educación superior, en el aseguramiento de la calidad de formación, en el acompañamiento de obras públicas, que se restituyó un programa de obras públicas para el sistema universitario con una mirada federal, lo que nos permite a todas las jurisdicciones acceder a estos beneficios. Y también la política en cuanto a la asignación de becas para nuestros estudiantes, también con una perspectiva de paridad de género que es valiosísima. En el otro sentido, también en ciencia y tecnología, ahí hay que destacar, bueno, también respecto, antes que me olvide, se ha construido desde el Ministerio de Educación un plan con siete puntos que constituyen importantes desafíos para el sistema universitario, un plan para las universidades nacionales 2030, que ya estamos trabajando y que ya se están implementando en cuanto a la categorización de investigadores. En este sentido, bueno, más casi 50.000 docentes se han presentado, lo que significa que creo que ha superado las expectativas que se tenían en este sentido. Y por el otro lado, en el área de ciencia y tecnología, también destacar, bueno, un plan de ciencia y tecnología 2030 con un capítulo para las distintas jurisdicciones. Y quiero decir que nuestras universidades, insertas en el territorio, tratan y siempre atienden las problemáticas regionales y resolver sus demandas, además de formar recursos humanos. Quiero también destacar las leyes que sacó este gobierno en cuanto a la economía del conocimiento, el otro tema que es el financiamiento, lo que nos permite a nosotros acceder de manera federal también todos los recursos, que nos permiten infraestructura, equipamiento, y bueno, la Universidad Nacional de Misión en este momento tiene dos grandes proyectos de infraestructura en el área de ciencia y tecnología. También participamos en Equipar Ciencia con equipos muy importantes, consolidamos muchos grupos de investigación y la verdad que esta política federal a nosotros nos hace mucho y muy bien porque nos pone en igualdad de condiciones. Sabemos que antes el 80% de los recursos quedaban en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, en la zona centro del país, y el 20% al resto de las provincias. Hoy esa ecuación se ha invertido y creemos que es muy muy importante todas las políticas que se llevan adelante. Bueno, mi pregunta, Sergio si me permite, bueno, es si va a haber continuidad con esta política federal que nos permite a todas las instituciones que nos encontramos en distintos puntos de nuestro país y poder ir creciendo y atender las demandas de desarrollo. Y una segunda preguntita, ¿qué rol piensa que tienen las mujeres dentro de su proyecto y plan de gobierno? Esto es muy importante, le quiero decir por qué. Porque en el discurso de otros candidatos y candidatas que existen, bueno, quieren eliminar ministerios, quieren recortar el financiamiento, y bueno, me parece muy importante esta oportunidad de escuchar de su palabra la propuesta o la política que va a tener en educación y ciencia y tecnología. Gracias. Bueno. Primero, muy buenas noches a todos y a todas. Quiero decirles gracias, para mí es muy emocionante y de alguna manera conmovedor en lo personal poder estar acá con muchos de ustedes, sobre todo rectores e investigadores, porque de alguna manera uno siente respeto y admiración por el trabajo que a veces es anónimo, que en silencio constituye la base del proceso de desarrollo de la Argentina. Cuando por ahí ayer con Daniel lanzábamos el sistema de cupos fiscales y beneficios para las empresas de bio y nanotecnología y para el desarrollo, nos olvidábamos o nos poníamos sobre la mesa que previo a ese trabajo que llevan adelante en las empresas u organismos públicos, hay un trabajo previo, el de investigadores del CONICET, el de investigadores dentro de cada uno de esos proyectos o de las universidades que constituyen la base a partir de sus propias investigaciones para que después podamos construir procesos de valor agregado y podamos construir eso que denominamos valoración del capital humano transformado en desarrollo para la economía argentina. Y obviamente hay una mirada economicista, soy Ministro de Economía, tengo más que nunca la obligación de tenerla pensando en que nuestro país le pueda vender capital humano, desarrollo, valor agregado al mundo. Pero me parece que hay una mirada previa que es la que tiene que ver con la valoración y el reconocimiento que a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y a pesar de que en algún momento hubo un intento de disminución y desmantelamiento del sistema de investigación que queda claro en la caída de la cantidad de trabajadores y beneficiarios o becarios del CONICET entre el periodo 2015 y 2019 y que de alguna manera hemos ido recuperando a partir del trabajo de Daniel a lo largo de estos años y que nos tiene que obligar a cada uno de nosotros a defender el sistema de investigación y a nuestros investigadores como un mecanismo de construcción de valor económico, pero sobre todas las cosas también como un mecanismo de construcción de capital social. Y respecto de mi respeto y mi valoración a los rectores, a los decanos de universidades públicas, tiene que ver centralmente con una convicción. Si Argentina, cuando se la analiza desde el punto de vista geopolítico, se la plantea como un país elegible para la provisión mundial de proteínas porque produce y tiene la capacidad de transformar agua en proteína para abastecer a más del 25% de la población mundial, si Argentina se la considera elegible a la hora de analizar los recursos minerales básicamente porque tiene en términos de minerales raros y en términos de las distintas fuentes o recursos en materia minera la posibilidad de ser un jugador central en la revolución tecnológica que está viviendo el mundo, si Argentina se la considera un país elegible desde el punto de vista de la agenda de seguridad energética que se discute a nivel global por tener la segunda reserva mundial de shale gas y la cuarta de shale oil, también se la considera elegible a la hora de la selección de capital humano, de recurso humano, en la revolución de la tecnología y conocimiento que está cambiando nuestro mercado de trabajo, nuestros sistemas y nuestros procesos industriales y también nuestros sistemas de aprendizaje. Y no hay mayor instrumento generador de capital humano que nuestro sistema de universidades públicas en la Argentina. Por eso me parece que una primera definición de todos quienes sentimos que Argentina tiene que ser un país soberano, un país desarrollado, un país que incluya generando trabajo de calidad y un país que transforme sus recursos en riqueza a partir del valor agregado que sus científicos, que sus investigadores, que sus desarrolladores y que sus empresas puedan generar, no hay mayor valor que tengamos que defender que es la universidad pública, gratuita, de calidad e inclusiva, porque es de alguna manera el instrumento que nos genera la base para la movilidad social ascendente en la Argentina. Si hay algo que distingue a la Argentina de otros países de la región y del mundo, es precisamente que el acceso a la universidad gratuita permite que el sueño de desarrollo y la idea de movilidad social ascendente pueda cruzar al conjunto de la sociedad. A lo largo de las últimas semanas, desgraciadamente vimos cómo a la hora de mirar la inversión pública, se habla de la eliminación de parte de lo que ellos llaman el gasto universitario. Cuando todos los que estamos acá sabemos que en realidad es la inversión que hace el Estado para garantizar esa línea de largada de igualdad de oportunidades, sin importar cuál es el hogar de origen del estudiante que llega a la universidad. Vemos que se habla de subsidios cuando se trata de bonos fiscales para investigación, cuando se trata de sistemas de becas, o peor aún, cuando se trata de becas como la Progresar para los estudiantes, o de becas como la Manuel Belgrano para aquellos estudiantes que necesitamos orientarlos a determinadas carreras que hacen con nuestro proyecto estratégico de país. Y entonces yo diría, nuestro primer compromiso tiene que ser la defensa del sistema universitario público en la Argentina y la multiplicación, porque cuando nos comparamos con Brasil o con México, todavía no tenemos la cantidad de universidades que necesitamos a lo largo y a lo ancho del país para que el hijo de cualquier obrero nazca donde nazca en la Argentina pueda acceder a la universidad. Y esa es una tarea que tenemos que completar. No es menos gasto en universidades, no es menos universidades, sino es más universidades y más inversión del Estado para garantizar la igualdad de oportunidades en la Argentina. Pero además, una segunda definición de la que nos tenemos que hacer carne y tratar de alguna manera de llegar a cada argentino y a cada argentina. Porque nuestra idea de patria o de nación es una idea de país que incluya, de país que le dé oportunidades a todos, una idea que permita que cualquier joven de la Argentina sueñe con recorrer un camino que lo lleve a ser desarrollador, que lo lleve a ser profesional, que lo lleve a ser presidente o empresario. Y de alguna manera, en muchos casos, necesitan de la mano extendida del Estado. Y hay que dejar claro que cuando hablan de gasto público, cuando hablan de las becas Progresar, o cuando hablan de las becas Manuel Belgrano, para nosotros no es gasto, es inversión. Y cada chico que a partir de acceder a la beca puede acceder a los contenidos que necesita o viajar, o acceder a determinados, en los casos de las becas que tienen orientación específica a determinadas carreras, acceder a ese tipo de carreras y a los contenidos que demandan sin ninguna dificultad, lo que estamos haciendo es construyendo una inversión intergeneracional. Porque en realidad, cuando nosotros hoy le ponemos un piso más alto a la generación de entre 20 y 30 años, lo que estamos construyendo es un mejor futuro para la Argentina. Un futuro de mayor nivel de recurso humano, un mayor nivel de capital humano y mayor nivel de desarrollo económico. Y obviamente, que en ese sentido, nuestro segundo gran desafío es transmitir que con firmeza, con vemencia, con convicción, vamos a defender y a aumentar nuestro sistema de becas Manuel Belgrano y nuestro sistema de becas Progresar para que ningún pibe de la Argentina que tenga el sueño de transformarse en universitario sienta que su condición económica le significa un impedimento. Y creo que en ese sentido tenemos que seguir multiplicando el esfuerzo. Hay un tercer desafío que recorremos que tiene que ver precisamente con lo que es la inversión en investigación no solamente en el CONICET, sino también del sector privado. Porque muchas veces combinar sector público y sector privado nos permite encontrar una matriz de desarrollo y determinados vectores de desarrollo muchos mejores en términos de resultado y hasta de satisfacción personal para el investigador que ve que esa pequeña tarea que desarrolló se transformó, como decía recién Valeria, en un barbijo o en una vacuna como pasó cuando arrancó el COVID en la Argentina y podríamos poner eso en miles de ejemplos en protección de semillas o podríamos poner miles de ejemplos en lo que son el desarrollo de satélites pequeños en los que la Argentina empieza a ser punta. ¿Por qué es importante la inversión en ciencia y tecnología? ¿Y por qué tenemos que aumentarla? Y aumentar los incentivos de inversión en investigación y en desarrollo del sector público y del sector privado. Básicamente porque eso nos agrega valor. Yo siempre planteo un ejemplo que es tal vez el más simple de entender porque un día me lo explicó el Vasco de Mendiguren y le pude explicar a mi vieja qué significaba el valor agregado en términos de soberanía económica. Cuando nosotros exportamos una tonelada de trigo exportamos un empleo y 400 dólares. Cuando exportamos una tonelada de harina exportamos tres empleos y 650 dólares. Y cuando exportamos una tonelada de fideos exportamos 11 empleos y 1.350 dólares. Y esa historia recurrente de crisis y de restricción que tiene la Argentina está centralmente basada en que exporta 500 dólares la tonelada y importa 1.100 dólares la tonelada promedio. La única herramienta con la cual cambiamos esa matriz es a partir de la investigación en ciencia y tecnología y a partir de la inversión del Estado en términos de desarrollo lo que nos puede permitir agregar valor en las distintas cadenas. porque todos los que estamos acá nos sentimos orgullosos de saber que Argentina tiene litio pero queremos exportar baterías de litio porque es exportar trabajo argentino. Todos los que estamos acá nos sentimos orgullosos de saber que vaca muerta es gas y petróleo por 130 años. Pero en realidad lo que quisiéramos es exportarle a toda nuestra región fertilizantes porque es valor agregado y es trabajo argentino. Todos los que estamos acá nos sentimos orgullosos de cada uno de los recursos que genera el sector agroindustrial argentino. Pero obviamente que pretendemos agregarle el segundo, el tercer y el cuarto piso al campo para que las exportaciones no sean primarizadas sino que sean con agregado de valor agregado de investigación y desarrollo de la Argentina. Por eso cuando decimos que lo que se discute es un modelo de país como planteaba Valeria o dos modelos de país lo que se discute es centralmente si los argentinos tenemos la oportunidad de transformar nuestro recurso en riqueza y que esa riqueza llegue a nuestra gente o si nos transformamos simplemente en un país exportador de materia prima que hace que otros transformen nuestro recurso en riqueza y nos condenen siempre a ser un país que cada 5 o 10 años ingresa en crisis por estrechez en términos de reservas en términos de dólares que es de alguna manera lo que hace o lo que fortalece nuestra moneda y nuestro banco central. Yo creo que el enorme desafío que recorremos es armar un programa 2023 a 10 años que sea una política de Estado que nos ponga en una segunda fase con aumento de beneficios fiscales con aumento del porcentaje del producto bruto de investigación en ciencia y tecnología y sobre todas las cosas con consolidación de la capilaridad del sistema universitario para que la Argentina pueda seguir generando recurso humano y de alguna manera ese capital humano lo podamos transformar en el valor que el mundo de alguna manera nos reconoce. Respecto de la segunda pregunta que digamos tiene además un condicionante adicional que según como responda puedo volver o no a casa me tocó ser impulsor en la provincia de Buenos Aires de la ley de paridad es más de alguna manera obligamos al entonces gobierno de la actual oposición a aprobar esa ley para discutir otras leyes me tocó ser protagonista central en mi última sesión como diputado del tratamiento sobre tablas de manera repentina me acuerdo que una diputada de la oposición se enojó mucho ese día porque planteamos ya casi entrando a la madrugada el tratamiento sobre tablas y finalmente tuvieron que aceptarlo creo en la paridad no solamente en términos de participación política o electoral no solamente en la participación de las mujeres en los sistemas de toma de decisión sino que además creo en la paridad en términos de mercado de trabajo que hoy en la Argentina no existe y muchas veces no existe porque todavía vivimos en una sociedad en la que la paridad se pregona pero no se ejerce en términos de reconocimiento salarial o en términos de obligaciones en el hogar hace muy poquitas horas el INDEC empezó a publicar el índice de crianza que es algo que impulsamos hace algunos meses básicamente porque muchas mujeres en el momento de separarse y de empezar de nuevo o rehacer su vida son rehenes también de aquellos que no pagan alimentos que no le reconocen la tarea en el hogar y creo que es clave que de alguna manera todo ese proceso de generación de marco normativo para igualdad entre hombres y mujeres en nuestro mercado de trabajo en el acceso a las oportunidades en términos de estudio y en el acceso a las oportunidades en términos de igualdad ante la ley lo podamos seguir construyendo porque obviamente somos una sociedad que viene de un proceso patriarcal fuerte y de alguna manera ese equilibrio no se logra con una ley ni con dos sino que se logra con pasos metódicos todos los días a lo largo del tiempo espero haber respondido tus dos preguntas y entiendo que me van a seguir haciendo preguntas gracias le damos la palabra a Alberto bueno muchas gracias cuando se planteó esta posibilidad un amigo muy querido ¿ahora? ahí sí les decía que cuando se planteó esta posibilidad un amigo que yo quiero mucho que está acá me mandó una frase de Husay del primer presidente del CONICET que decía no hay ciencia aplicada si no tenemos ciencia que aplicar y me dejó pensando es cierta esa frase y es algo que creo que todas las personas que estamos acá defendemos también es cierto que nuestro sistema científico y tecnológico cambió mucho desde el año 58 avanzó mucho hoy nuestro sistema científico y tecnológico produce investigadoras e investigadores que pueden trabajar en cualquier lugar del mundo lo hemos vivido sabemos que y tenemos el orgullo también de que eso puede ocurrir también pueden desarrollar acá sus investigaciones al máximo nivel pero también somos capaces de dar respuestas a la sociedad como comentaron hace un ratito durante la pandemia lo pudimos hacer pero lo podemos hacer en muchas otras muchas otras áreas yo tengo la suerte y el orgullo de pertenecer no me animo a decir representar acá porque realmente son instituciones muy grandes al CONICET que realmente es capaz de hacer investigación al máximo nivel pero también desarrollar tecnología como desarrollo por ejemplo de biotecnología que es capaz de agregar valor vos dabas el ejemplo de los fideos bueno hay gente que hace enzimas en rosario y que le agrega valor al aceite de soja en cientos de millones de dólares soy parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica un organismo que desde sus inicios ha desarrollado la tecnología nuclear al máximo nivel que hoy tiene en sus manos algunos de los proyectos más desafiantes que tenemos en nuestro país la construcción de dos reactores nucleares la puesta en marcha de la planta agua pesada que realmente te agradezco que hayas firmado después de tantos años soy parte del Instituto Balseiro que forma probablemente algunos de los mejores profesionales de física e ingeniería del país junto con el resto del sistema universitario de los cuales estamos realmente orgullosísimos y soy parte del directorio de INVAP nuestra empresa probablemente una de las empresas de las que podemos estar más orgullosos una empresa que también pone suficiente valor agregado como para radarizar todo el país hacer nuestros propios satélites de investigación y de comunicaciones exportar algunos de esos radares y exportar reactores nucleares o sea somos un país con una matriz científica y tecnológica muy compleja probablemente mucho más avanzada de la que deberíamos tener para el lugar que se nos da como actor en el esquema mundial de reparto de tareas y de obligaciones y creo que eso es algo que tenemos que defender tenemos algunos o algunas herramientas una de ellas es la ley de financiamiento que fue aprobada en el congreso por unanimidad y que es una de las preguntas que quiero hacer cómo podemos defenderla porque realmente es una de las cosas que vemos en peligro tenemos un plan nacional de ciencia y técnica para el 2030 que nos falta pasar por la cámara de diputados pero que plantea una serie de agendas territoriales creo que por primera vez en la historia de la ciencia y la tecnología en la Argentina discutida por todas las provincias en su conjunto e individualmente con agendas transversales que se expresan también en forma de desafíos que hacen hacia dónde queremos caminar estos años también tenemos la pregunta de cómo podemos sostener todo esto y desafíos enormes como llevar una mayor igualdad a todo el conjunto de las provincias nosotros tenemos en este momento provincias que tienen 12 investigadores del CONICET como la provincia de Formosa o 17 investigadores del CONICET como la provincia de Santa Cruz y zonas donde tenemos 3000 investigadores del CONICET como la capital federal o 3200 investigadores del CONICET como la provincia de Buenos Aires ese tipo de asimetrías no las podemos ignorar y creo que deberían formar parte de cualquier plan que tengamos de acá al futuro para el desarrollo del sector bueno bueno lo primero que cuando les dije que era conmocionante estar acá digamos cuando te cuenta que está en el balseiro en el INVAP cuando te tira todo el el decálogo de te sentís conmovido y abrumado y digamos te diría lo primero que tenés que saber es que yo tengo más que aprender de vos y en todo caso lo que puedo es dar definiciones de un sentido político pero que el recurso intelectual y el camino a recorrer es más algo que digamos ustedes me tienen que enseñar a mí que yo a ustedes y de alguna manera y de alguna manera lo que lo que te puedo decir es intuitivamente y por convicción personal por valores tengo claro que este es un sistema a defender y a fortalecer intuitiva intuitivamente desde lo económico tengo claro que cuanto más privilegiemos el sistema de investigación y desarrollo mejor nos va a ir como país pero los pasitos me los van a ir marcando también ustedes porque en definitiva uno no es que sabe de todo sino que tiene la obligación de escuchar a los que saben en cada área y me parece que digamos ustedes en esto tienen más para aportar y yo para aprender y marcar en todo caso un liderazgo que yo para digamos marcar el liderazgo desanclado de lo que ustedes tienen como como proyecto si me gustaría dejar claras dos cosas una que tiene que ver con el proyecto 2023-2030 terminada la primaria nosotros con daniel y con jimmy vamos a presentarle el congreso el proyecto 2023-2030 para que la oposición defina si tiene una mirada de defensa del sistema de investigación y universitario no vamos no vamos a esperar no vamos a esperar a que digan una cosa en la campaña y después hagan otra como ya vivieron los científicos del CONICET sino que esta vez lo vamos a discutir antes que sea un tema de debate en la campaña no solamente el tema de digamos el programa 2023-2030 sino también el tema universidades porque es central porque una cosa es ir a la elección contándole a los chicos o a los profesores que la universidad va a ser paga o va a ser gratuita y otra es digamos andar diciendo frases con medias palabras y después de un día para el otro encontrarte con recortes ya vivió el sistema universitario argentino el recorte de un 13% de un día para el otro de los mismos que ahora vuelven a plantear que el sistema de universidades argentinas es un gasto con lo cual no es una novedad en realidad es coherencia es coherencia pero te diría nosotros tenemos que tener dos objetivos que los podemos marcar antes de la elección para que la sociedad esté sensibilizada la primera entre el 14 de agosto y el 23 de octubre presentar la ley que define el programa 20-23 20-30 con además los nuevos beneficios los nuevos beneficios que planteamos en materia impositiva de bonos fiscales de reconocimiento para todo lo que es investigación y desarrollo y en segundo lugar y me parece también importante el 15 de septiembre tenemos que mandar el presupuesto y ahí nosotros vamos a hablar de cuál va a ser el 20-24 el sistema universitario y para el sistema de investigación científica y tecnológica y la oposición tendrá que hablar porque vieron que a veces se discute que si el 1-85 que si el 2 que si es mucho que si es poco yo les voy a contar algo en noviembre en octubre del año pasado nosotros mandamos el presupuesto y lo mandamos con una separata que tenía todos los beneficios tributarios y presupuestarios del sistema empresario argentino casi 4.6 del PBI vieron que se habla tanto de el tema del déficit y cuánto se gasta en una cosa en la otra yo les cuento que digamos uno de los esfuerzos más importantes que hace el Estado argentino con alícuotas quebradas con sistemas de diferenciales de aportes y contribuciones con sistemas de no percepción de impuestos con sistemas de deflacción de los impuestos de acuerdo a el periodo en el que pagan el Estado argentino en el sistema económico empresario argentino pone 4.6 del PBI y entonces mandamos la separata y le dijimos al Congreso miren nosotros queremos ir trabajando un programa de equilibrio en materia de ingreso y gasto acá hay 4.6 del PBI que no ingresan a los recursos del Estado porque son sistemas de beneficios y premios a distintos sectores económicos y distintas empresas y entonces les proponemos discutir juntos cómo reforzamos los recursos del sector público cómo equilibramos las cuentas sobre la base de ver quién merece y quién no merece porque por ahí suena absurdo que el director de un banco pueda estar eximido del pago de impuesto a las ganancias y un trabajador pague todos los meses impuesto a las ganancias mandamos la separata obviamente no la quisieron discutir la elogiaron dijeron que era valiente y qué sé yo pero quedó ahí en un rincón vamos a volver a mandar la separata porque eso también define qué proyecto de país queremos define cuáles son los sectores que vamos a promover fortalecer y cuáles no cuáles de alguna manera ya tuvieron suficientes beneficios del estado y a veces y a veces vieron que hay sectores que les queda que es como que les queda porque si no se confunde todo yo el otro día cuando vino el conflicto de los colectivos del transporte público escuchaba que decían el problema son los subsidios que el gobierno da indiscriminadamente no indiscriminadamente no son un grupo de empresas había algunas que no le pagaban la plata que el estado le había depositado a los trabajadores y los forzaba a ir a la medida de fuerza y mientras retenía la plata además la timbiaba pero eso cuento aparte y entonces se discutía sobre si las empresas sobre si el subsidio sigue el subsidio no yo obviamente creo que el subsidio en algún momento lo tenemos que poner en la sube para que cada estudiante sepa cuánta plata le pone el estado para que cada trabajador sepa cuánta plata le pone el estado tenemos que ir a la sube nominada con la plata del trabajador en su cuenta pero la discusión es otra porque es lo que no se dice en el marco de el proyecto de país que tienen unos y que tenemos otros ¿cuánto vale el boleto de colectivos sin subsidio? 8 veces más 80 de cada 100 pesos o 85 dependiendo en qué región del país de cada 100 pesos los paga el estado ¿cómo sería la realidad de un estudiante universitario sin la sube? entonces el tema de incluir o no incluir tiene que ver precisamente con el tratar de generar mecanismos que definan que el estado protege la discusión de fondo es si hay un estado que regula relaciones sociales que equilibra fuerzas para que no sea la ley de la selva en la que el más fuerte se come al más débil o si hay un estado retirado y entonces vivimos en una sociedad que es la ley de la selva porque todos los que estamos acá y los que por ahí tienen más años que yo mucho más y con mucho más digamos galones y mucho haber puesto el cuerpo creemos en la libertad pero en nombre de la libertad lo que quieren es jubilados que paguen la luz cuatro veces lo que la pagan trabajadores que paguen el colectivo ocho veces lo que lo pagan empresas que paguen el gas cinco veces lo que la pagan y pierdan competitividad y además un sistema universitario al que puedan ir los que pueden pagar ese país yo no quiero ni para mis hijos ni para mis nietos ni creo que ninguno de los que está acá tampoco lo quiera lo que creo que es importante porque a veces nos quedamos trabados en lo que creo que es importante es que lo podamos contar porque nos quedamos trabados en la discusión dialéctica vieron que es buenos o malos es digamos en la idea de la división simple nos embrollan en la discusión y nos perdemos la oportunidad de explicar estas cosas y cuando nos perdemos la oportunidad de explicar estas cosas a la gente lo que le queda es el título corto y fácil y si no nos tomamos el tiempo a nuestros amigos a nuestros vecinos a nuestros compañeros de explicarles de verdad qué defendemos qué país queremos qué es lo que está en juego el 13 de agosto y en octubre y tal vez en noviembre de alguna manera lo que termina pasando es que nos quedamos en la batalla de las frases cortas simples que son las que terminan confundiendo a la gente por eso es clave que todos aquellos sin importar a quién le toca a veces le toca a uno a veces le toca a otro digamos todos aquellos que de alguna manera creemos que Argentina puede ser un país de desarrollo con inclusión y creemos en determinados valores lo que tenemos que hacer es tomarnos el tiempo a nuestros amigos a nuestros compañeros a nuestros vecinos de contarles de decirles digamos qué se juega en los próximos meses porque cada vez que entramos en periodos de retroceso y de pérdida de derecho y de caída de la inversión perdemos una generación y esas pérdidas nos terminan generando un aumento de los niveles de pobreza porque en definitiva cuando el sistema expulsa va dejando afuera cada vez a más gente y creo que es clave que entendamos que además de la cuestión macroeconómica y de la matriz de distribución lo que de alguna manera nos mueve a invitar a la gente a defender a la patria es defender una patria inclusiva y una patria con determinados valores y ese tiene que ser nuestro mensaje y ese tiene que ser digamos tal vez nuestro esfuerzo más grande en las próximas cuatro semanas y en los próximos tres meses gracias le vamos a dar la palabra a Celeste por favor yo quiero quiero contar quiero decir algo cuando les decía lo de los galones yo a Celeste la conocí cuando el premio era local la mayoría entiendo que sabe y los que no saben Celeste es una de las mujeres que de alguna manera nos demuestra que podemos sentir orgullo de ser argentinos por el nivel de reconocimiento internacional que ha logrado así que felicitaciones muchísimas gracias la verdad que bueno es una consideración que que agradezco profundamente en esta casa que es mi casa acá me formé acá doy clases di clases hay muchos colegas amigos acá en este momento así que me parece muy importante que hoy tengamos el candidato a presidente Sergio Massa con nosotros para para conversar acerca de las cuestiones que que nos preocupan y que y que creo que este tenemos que poder entre todos encontrar el mejor camino un poquito voy a hacer autorreferencial pero no no por lo que me pasó al final sino por lo que me pasó al principio yo vengo de la época en que me quedé afuera del CONICET en varias oportunidades porque cabaló había cerrado los ingresos al CONICET yo soy de esa época tengo 59 años e intenté 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 por allá había algunos colegas que son de mi misma época y que pasaron por las mismas y y de pronto con Néstor se abrió el CONICET y creo que los científicos y científicas y estudiantes y profesionales y gestores y políticos tenemos que ver a la luz de la historia estas políticas y después de ese 2003 que así como a mí a muchos otros que están y han formado estudiantes pudieron entrar al CONICET pudieron generar líneas de investigación pudieron jerarquizarse como investigadores hubo científicos que se fueron y científicas que se fueron repatriando porque nuestro potencial se había ido muchas generaciones habían emigrado en nuestro país después Cristina crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología y por eso creo que estamos hoy acá porque queremos hacer esa línea de conducción de tiempo de políticas que no las han mantenido los otros partidos los han mantenido quienes están convencidos que la ciencia y la tecnología es una estrategia para el desarrollo para el crecimiento con inclusión entonces como exponente de esa historia que me dejó afuera en un momento pero después me incluyó con Néstor con un Ministerio de Ciencia que aparece con Cristina y con otro enorme paso que se dio en esta gestión con este Ministerio de Ciencia y Tecnología que no solo fue la ley que ya han mencionado y que Sergio manifiesta su compromiso del financiamiento al sector científico tecnológico sino para mí el otro enorme punto de inflexión del cual muy pocos argentinos y argentinas tal vez tomaron en cuenta que es el programa Mil doctores para los centros del sistema científico tecnológico de la Argentina Mil doctores para alimentar al sistema científico tecnológico de la Argentina que son 16 organismos más el CONICET que es el que llevaba a todos los doctores y doctoras y las universidades pero estos organismos del sistema científico y tecnológico son los que en realidad se apalancan con la producción que vos mencionaste porque tenemos el INIDEP para la pesca tenemos el INTA para la agricultura tenemos el INTI para la industria tenemos el agua tenemos el servicio meteorológico nacional para apalancar el desarrollo productivo tenemos muchos más el INPRES para para todo lo que es los riesgos de montañas perdón volcanes y terremotos y sismos es decir hay 16 organismos del sistema científico tecnológico que no tenían doctores se decían organismos del sistema científico tecnológico y no tenían científicos se habían vaciado esa política de vaciamiento también fuimos testigos y de esa política de vaciamiento es de la que a la que no queremos volver de ninguna manera entonces yo felicito también a la gestión del presidente Alberto Fernández en Salvareza y Filmos y en mis compañeros del ministerio de ciencia que han sabido articular no sólo como ya se ha mencionado Argentina 2023-2030 el plan de ciencia tecnología innovación sino los recursos humanos que van a dar lugar a que esa innovación y esa revolución pueda ser posible ese ministerio a mí realmente me enorgullece y mi pregunta entonces a nuestro candidato a presidente es cómo vamos a hacer para retener aumentar sostener y jerarquizar ese sistema científico tecnológico que tantas satisfacciones nos ha dado primero nuevamente felicitaciones la verdad es que creo que te lo dije antes y creo que cuando un argentino en cualquier tarea logra un liderazgo a nivel global y lo lograste y lo lograste representando a la Argentina de alguna manera a todos nos tiene que hacer sentir ese orgullo de ser argentinos así que nuevamente mis felicitaciones quisiera además contarles que la conocí rezando a a nuestra presidenta del servicio meteorológico rezando por la sequía porque cuando nos vino la sequía y íbamos a los informes de cómo evolucionaba por ahí no hay conciencia de qué significó la sequía en muchos todavía pero para que entendamos la Argentina iba a facturar este año 100 mil millones de dólares de exportaciones y la peor sequía de la historia nos condena a facturar menos de 80 mil millones de dólares de exportaciones esa es la realidad en la que hoy estamos administrando la Argentina ¿no? y uno le rezaba primero al SENASA después cuando el SENASA empezó a apelar al servicio meteorológico porque en realidad lo que queríamos era ver si alguien nos decía que había agua en el camino y el agua no venía y no venía empezamos a interactuar y la verdad es que ahí apareció además la desnudez de la falta de recursos del sistema productivo argentino no sólo en lo que vos llamás los doctores sino también en algunas infraestructuras Argentina durante muchos años y por eso pusimos en marcha este año una inversión de casi 930 millones de dólares en construcción de infraestructura de riego abandonó la construcción de infraestructuras de riego y desgraciadamente eso a la hora de la productividad y de la humedad de nuestro suelo ustedes saben que si dependemos sólo del clima estamos complicados si sabemos administrar nuestro recurso y tenemos herramientas para administrar mejor nuestro recurso tenemos muchas más oportunidades yo te quiero reiterar creo que los dirigentes no hablan con las palabras hablan con el presupuesto porque yo puedo decir a mí me importa mucho tal o cual política pero si después a la hora de administrar el presupuesto no le pongo plata echa mucho y yo creo que la mejor forma de consolidar la construcción de estos años de recuperación porque recordás vos trazaste una línea de tiempo que arranca con Néstor que sigue con Cristina que tiene 12 años de consolidación de retorno de científicos de inversión de un primer sistema de premios fiscales a la investigación privada cae no me voy a poner aburrirlos con números pero les podemos compartir por whatsapp los cuadros la caída fue brutal y además la partida de varios de ustedes que empezaron a volver al país fue brutal creo que lo mejor es que vayamos todos a plantear el 2023 2030 el plan juntos al Congreso porque es la mejor forma de hablar presupuestariamente de nuestro objetivo para los próximos años pero además es la mejor forma de decirle a aquellos que todavía no volvieron volvé porque vamos a privilegiar la investigación y el desarrollo argentina volvé porque argentina vale la pena y vamos a hacer el esfuerzo de hacerlo juntos todo lo demás son palabras lo mejor es dejar sentado en la ley de presupuesto y en la ejecución de presupuesto que pones la plata para sostener y para hacer crecer el sistema de investigación y desarrollo me toca a mí ahora me toca a mí bueno buenas tardes buenas noches a todos y a todas bueno la verdad primero agradecer a Sergio que nos acompaña Jimmy a Daniel que también nos invitaron a esta charla por decirlo de alguna manera a mí me toca el orgullo pero también la responsabilidad de representar al sistema universitario argentino que dicho así con palabras en letras mayúsculas es un sistema universitario que tiene en sus espaldas la mochila de la tradición del gobierno de la autonomía pero además el aporte que le hizo el gobierno periodista en el 49 de libre acceso y la gratuidad esos son valores que nosotros mira la semana pasada discutiría tu tierra la semana pasada participamos en una reunión internacional en África y contábamos junto con el secretario de política universitaria y un grupo de rector la experiencia de lo que significa el libre acceso y la gratuidad para todos los chicos y chicas del país y estaban asombradísimos por supuesto había países latinoamericanos países europeos este atributo que tiene el sistema universitario es casi único en el mundo y cuando decimos política de Estado ¿qué decimos? la posibilidad de que eso trascienda a los gobiernos que permanezca a lo largo del tiempo y la experiencia que hemos tenido que es contundente es que durante los gobiernos de gestión periodista esa política se fue consolidando se fue fortaleciendo y se fue desarrollando ¿en qué términos? en expansión cuantitativa de la cantidad de instituciones y en expansión cuantitativa de la cantidad de estudiantes eso por supuesto con una capacidad instalada en infraestructura en investigadores y en profesores que le van dando sostén a esa necesidad y a esa cobertura en estos últimos años esa expresión de la amplificación se demostró concretamente con distintas programas proyectos de financiamiento lo que acabas de decir es contundente o sea todo lo que contaste antes referido al fundamento ideológico a mí lo que me llama atención la verdad es que algunos de los candidatos que se dicen economistas no reconocen ni siquiera el fundamento de lo que acaba de decir que los recursos que aporta el Estado son una inversión están dentro del capítulo gasto público social pero son inversión ¿por qué es una inversión? la teoría del capital humano desde la década de 50 dos premios nobles generó dos premios nobles no reconocer que todo lo que el Estado invierte en educación vuelve con creces no solo generando movilidad social ascendente que es el principal objetivo que tuvieron los gobiernos perinistas respecto de los chicos y chicas que no tendrían ninguna posibilidad mira yo voy a hacer autorreferencial soy hijo de inmigrantes italianos última corriente inmigrante mi hijo me decía obrero mi hijo me decía mira yo no te voy a dejar nada lo único que te voy a dejar es la posibilidad de que vos acumules capital intelectual y ese capital intelectual la escuela primaria secundaria universidad me lo dio el Estado y hoy pude estar donde estoy representando a mis compañeros a mis colegas solo porque el Estado invirtió en mí y esa es la convicción que tenemos que tener la única forma de que este país se desarrolle yo sí por supuesto vaca muerta litio la única posibilidad es agregándole valor con conocimiento la sociedad de conocimiento es que el que no participa de conocimiento es un excluido en todos los niveles si los pibes no estudian y para eso nosotros también se lo decimos a nuestros pibes nosotros tenemos posibilidad que estudie tu hija la hija de Daniel la hija de Jimmy pasaron por la Universidad de San Martín cuando les damos el título le decimos todavía está bueno pasa pero ahora va ahora va cuando le damos el título cuando los recibimos le decimos el Estado está invirtiendo en vos lo voy a decir de una niña celestial tenés que pelarte el orto ¿sabés por qué? porque le tenés que devolver al Estado lo que el Estado invirtió en vos y el compromiso que tienen que asumir cuando nosotros le damos el título cualquiera sea el lugar de donde vienen porque también vienen pibes en nuestras universidades por supuesto la mayoría son primera generación de estudiantes universitarios pasan y aunque pasen un año dos años y no se reciban tampoco es es cierto que eso es plata perdida pasó un año pasó un mes todo vale que haya pasado por el proceso de socialización universitaria es valiosísimo que se haya intercambiado en un aula en un pasillo con un profesor con un investigador eso no se le saca más de la vida lo tiene como un capital pero si se recibe además tiene un compromiso con la sociedad ¿por qué? porque tiene que trabajar por el bien público nuestros profesores nuestros investigadores la veo ahí a Juliana a Diego tienen una conjunción virtuosísima que es de aptitud porque tienen un conocimiento espectacular también generado por la Universidad Pública pero además la actitud de trabajar generando valor para la sociedad se levantan a la primera hora de la mañana durante la pandemia estuvieron ellos lo veo acá estuvieron 24 horas trabajando en los laboratorios y hoy día gracias a ellos en próximos meses y gracias a la inversión del Estado porque no es que la investigación se genera en la Universidad Pública y la mayor cantidad de estudiantes están en la Universidad Pública está bien las universidades privadas acompañan pero si no es el Estado el que invierte en el desarrollo tecnológico el sector privado no lo hace en otros países sí en nuestros todavía no y esa también es una matriz que tenemos que bueno bueno pero esa es una matriz por supuesto sí toda la investigación y el desarrollo parte de la inversión del Estado y parte de lo que hacen los gobiernos ellos están trabajando con la vacuna trabajaron antes con el test rápido trabajaron con el barrijo trabajaron con la inteligencia artificial aplicada a la movilidad urbana grandes problemas se resolvieron pero la sociedad tiene esos y muchos más problemas nuestro principal desafío y ahora lo digo no solo como un reconocimiento sino como un compromiso es seguir aportando soluciones todos los fondos que están destinados desde Ciencia y Tecnología y desde el Ministerio de Educación que aparte quiero reconocerlo nosotros tenemos la virtud que tenemos un diálogo entre la SPU y el CIN porque quienes la conducen son también rectores y eso para nosotros es una situación que debería porque nosotros también somos medio y somos fin en algún sentido somos el Estado pero también generamos valor para la sociedad que nos lo pide que nos lo demanda este concepto de autonomía nosotros como peronistas lo hemos significado como autonomía responsable una autonomía que responde a la realidad que la interpela y lo digo así como una frase pero eso es lo que hacemos día a día no es una autonomía tonta y loca y encerrada en los claustros sino que está muy atenta a la sociedad todas estas universidades que se crearon que dicen para qué tantas universidades se crearon en el territorio con un compromiso claro no sólo para que los chicos y chicas vengan a la universidad sino para que la universidad vaya al territorio pongan los pies en el barro pongan los pies como lo hacemos nosotros en José Lenzuárez en la cárcel en la escuela secundaria técnica con la formación profesional nosotros nos ocupamos de todo lo que podemos como dé lugar y entonces lo que decimos es eso es una política de Estado continuar a lo largo del tiempo trabajando cada vez más comprometidos con nuestros profesores los investigadores nuestros propios estudiantes nuestros no docentes que vale la pena los compañeros que estuvieron durante la pandemia abriendo también los laboratorios que están todos los días haciendo posible que nosotros desarrollemos nuestro trabajo así que lo que te quería plantear es nosotros estamos trabajando fuertemente todo un proceso de reforma de reconfiguración de actualización de nuestras carreras de nuestras modalidades de enseñanza estamos incorporando un programa de doctorado que no existía en años jamás existió estamos financiando digo estamos porque me siento partícipa también de la política pública por primera vez en estos años se está financiando nosotros nos llevamos la boca hablando de extensión jamás se había financiado la extensión de manera concreta y con proyectos y programas específicos líneas de doctorado líneas de fortalecimiento de ciencia y técnica lo que te quiero plantear es efectivamente toda política pública si no tiene presupuesto es una entelequia es un todo verso chamuyo verso entonces preguntarte solo qué opinás sobre o qué pensás cuáles tienen que ser las carreras del futuro cómo crees que nosotros en este rediseño por así decir de nuestros planes de gobierno universitario y nuestros planes institucionales tenemos que apuntar a qué tipo de carrera y qué tipo de profesionales y con qué por eso lo estamos pensando con qué duración de carreras con qué titulaciones intermedias con qué formas de articular entre las universidades te parece que podemos profundizar y serían nuestros desafíos bueno lo primero lo primero que les voy a contar la echó a mi hija de la universidad o porque todavía no terminó la carrera así que la tenés no la tenías y a mi hijo también lo primero que quiero es tomarme de algunas cosas que dijiste para dejar también fijadas algunas ideas ¿no? porque parte de esta discusión sobre el gasto universitario o cuánto se gasta en las becas y en educación que han planteado algunos de los que creen que el país es para pocos y no inclusivo tiene como particularidad dos datos que me parece que son incontrastables él decía soy hijo de inmigrantes yo también soy hijo de inmigrantes mis viejos los dos son tanos y a mi me gustaría dejar dos números para que se entienda o un número y en un número y dos ejemplos se entiende claramente que representa la universidad pública gratuita extendida de manera federal 8 de cada 10 estudiantes de la universidad Jauretche casi 9 de cada 10 estudiantes de la universidad de José C. Paz son primera generación de estudiantes universitarios yo entiendo yo entiendo que algunos tengan una mirada de que la educación pueda ser una cosa exclusiva obviamente no lo comparto pero la verdad es que frente a tanta cosa que se dice lo primero que tenemos que poner sobre la mesa son números y esos dos números son incontrastables la oportunidad que representó para esos chicos y para la mayoría de los egresados que van saliendo de esas universidades el tener la universidad cerca de su casa accesible gratuita con profesores que además los conocen porque construyen un vínculo que es lo que pasa a los que también cursan en tu universidad no la quiero mi hija es re perfil bajo no la quiero meter en un bollo porque no le gusta ni que la nombre pero la verdad es que ese ecosistema que construye la universidad de convivencia social de interacción de nueva de nuevo sistema de relaciones para los chicos es algo que por ahí aquellos que tienen la vida muy resuelta digo yo jugaron toda la vida la pelota en un balcón entonces no entienden lo que es jugar la pelota en la vereda digamos de alguna manera tienen esa mirada de creer que que la universidad termina siendo digamos un gasto y no una inversión para nosotros es una inversión y eso grabémoslo a fuego transmitámoslo a las futuras generaciones porque es lo que hace diferente a la Argentina de muchos de los países de la región es lo que permite que en cualquier condición social cualquiera de los nuestros aún en la situación más dificultosa social de su vida a la hora de pedir o plantear algo lo haga mirando a los ojos y no bajando la vista y ese es un diferencial que hay que grabarse en la cabeza porque eso es una sociedad con dignidad y cuando les quieren sacar el acceso a la educación les quieren sacar derechos les quieren sacar oportunidades en realidad lo que pretenden es que bajen la vista y si hay algo que no tenemos que hacer los argentinos es bajar la vista esto de esto de esto de ajuste con represión esto de ajuste con represión es pretender que bajemos la vista y nosotros con la mirada bien alta porque somos una sociedad que aprendió que los derechos son una vez que se conquista la incorporación de cada ciudadano y la dignidad no se negocia lo otro importante que me parece que de alguna manera planteó con el tema de extensión tiene que ver con el rol de la universidad en las regiones de la Argentina yo creo que digamos un esfuerzo que tenemos que consolidar y que muchas universidades vienen haciendo es la de constituir los clúster productivos con los sectores productivos de cada región porque en realidad lo que permite inclusive es la sinergia de preparar capital humano para la nueva demanda laboral de aquellos sectores que de alguna manera intentan generar valor en las regiones uno podría poner distintos ejemplos no quiero meterme en la interna de las universidades porque molea me mira feo pero uno podría poner en el centro de la provincia de Buenos Aires en el norte del país en nuestra Mesopotamia podría poner ejemplos de universidades que están construyendo digamos capital humano futuro con una mirada asociada a los clúster productivos y eso digamos así como hay universidades que invierten en investigación a pesar de que no son parte digamos en la primer mirada de lo que es el sistema de científicos y entiendo que ahí puede aparecer algún celo y tampoco me voy a comprar esa interna pero entiendo que hay universidades que hacen esfuerzo en investigación y universidades que hacen esfuerzo en digamos constituirse como parte de los clústeres productivos de sus regiones ese es un esfuerzo planificado que tenemos que hacer juntos el sector productivo en la universidad el sector de la investigación y el estado para poder alinear incentivos y mejorar nuestra generación de recursos humanos con una mirada puesta en la demanda futura después está el tema de la extensión universitaria que vos lo planteaste y a mí me parece importante y yo ahí les voy a decir algo que tiene que ver con estos 11 meses de gestión que a mí me llena de orgullo porque lo estamos haciendo con las universidades que es el Argentina Programa en la Argentina hay muchas universidades públicas que en esa idea de constituirse en un brazo de servicios al estado para eliminar el curro de las consultoras y digamos de alguna manera digamos darle aportarle el conocimiento de la universidad como brazo ejecutor al estado el Argentina Programa 4.0 hoy tiene 70.000 personas cursando vigente que el año que viene que el año que viene lo vamos a tener que aumentar entre otras cosas porque para los próximos 5 años la demanda de programadores de la región para con la Argentina es de aproximadamente 320 a 350.000 programadores y lo que no pongamos nosotros lo va a poner Colombia o Croacia esa es la disputa que estamos dando en términos de demanda de mercado para los próximos años así que ahí necesitamos al sistema universitario como herramienta de agilización y como brazo ejecutor de las políticas públicas que de alguna manera nos sirven para que las oportunidades que nos aparecen como país las sepamos aprovechar con la universidad como el transmisor central de conocimiento y además como el certificador digamos de prestigio de ese conocimiento que de alguna manera transmitimos porque lo otro que tenemos que saber es que más allá de que lo quieran destruir le quieran recortar el presupuesto hablen de ajuste hablen de subsidio de gasto universitario si hay algo que la Argentina tiene en términos regionales como un valor de prestigio es el sistema universitario argentino así que siéntanse orgullosos de eso porque de alguna manera eso nos permite a nosotros tener una marca más de calidad a la hora de competir con el mundo obviamente la universidad yo sé que la construyen autoridades los recursos también sé que el sistema docente y los trabajadores no docentes son claves porque en definitiva digamos es un conjunto de actores y cuando una mesa tiene alguna pata rota digamos la mesa queda chueca así que en ese sentido me parece que es clave valorar a todos los actores del sistema universitario y de alguna manera para tratar de consolidar la idea de por qué sentimos que es fundamental la multiplicación en la cercanía de las universidades cuando nosotros tenemos en la Argentina y hablaban del federalismo vos el federalismo que se vio en las obras y en la mejora de la distribución de recursos en el sistema universitario pero que tenemos que lograr en términos de científicos por regiones aplicados a cada una de las propias economías muchas veces lo que nos falta es el ancla si hay un problema que tiene la Argentina es la macrocefalia la macrocefalia que digamos nació alrededor del puerto pero que se fue consolidando porque todo se fue concentrando en Buenos Aires y alrededor no hay nada más federal en la Argentina que el arraigo y no hay nada que construya más arraigo que que el chico que nace en un lugar sepa que va a terminar sus estudios en ese mismo lugar y la multiplicación del sistema universitario con mirada federal es clave en ese sentido obviamente que hay que mirar regiones que hay que mirar competencias que hay que mirar también objetivos para que no se nos produzcan distorsiones pero es claro que no hay nada que arraigue más a los pibes a no irse de sus pueblos que tener la universidad a mano carrera del futuro miren nosotros somos convivientes de una revolución que es la revolución de la tecnología el conocimiento y la información nos está pasando y la estamos conviviendo y de alguna manera a muchos nos pasa y nos va a ir pasando lo que le pasó a otros con la revolución industrial digamos el cambio de la artesanía al proceso industrial primero dejó gente afuera después incorporó más gente al mercado de trabajo cambió las condiciones y a nosotros nos toca convivirla con lo cual digamos tenemos que tener la capacidad de ir administrando los cambios que produce pero también mirando adelante como la pensamos yo siento lo discutí les voy a contar algo que es más de la intimidad nuestra de funcionamiento como campaña y como gobierno hace unos días a Jimmy y a Daniel los agarré y les dije en la campaña los necesito cama dentro digamos los necesito conmigo primero porque yo creo que hay un diferencial para poner en valor que es lo que representamos en materia de inversión educativa y lo que pretendemos representar en términos de garantía y de defensa del sistema digamos gratuito inclusivo y de calidad y con presupuesto en segundo lugar porque yo creo que va a ser parte de la agenda del debate cuál es el nuevo mercado de trabajo cuánto la robótica y la programación pasan a formar parte de la base de formación de nuestros hijos yo creo y lo charlé con Jimmy que hay dos módulos que a partir del año que viene tenemos que poner en la escuela secundaria el primero en cuarto y quinto año programación y robótica porque es una forma de preparar a los chicos para este mundo en el que digamos la inteligencia artificial empieza a meterse en los procesos industriales pero además en nuestra vida cotidiana y el internet de las cosas empieza a jugar un papel hasta en el funcionamiento de nuestra propia casa de nuestras propias vidas digamos y de alguna manera el preparar a los chicos para ese mundo es clave en segundo lugar el módulo de salida laboral en el colegio porque también hay un cambio que nos obliga a pensar carreras más cortas que nos obliga a pensar que de alguna manera carrera corta con después doctorados licenciaturas digamos procesos de certificación y de mejora continua son o tienen que ser la nueva realidad del sistema universitario porque no sabemos hasta dónde nos lleva este cambio no sabemos hasta dónde la inteligencia artificial va a incidir en el proceso productivo y en el mundo del trabajo y hasta en las propias tareas y carreras a las que habitualmente acceden nuestros hijos y nosotros mismos yo le decía a una abogada que es la subsecretaria legal del ministerio de economía le decía imaginás que la inteligencia artificial va a pasar a ser yo soy abogado no soy economista y le decía imaginás que la inteligencia artificial va a pasar a ser el proceso de escritos y de demanda y de contestación de demanda y el cronograma de fecha de vencimiento de recursos ¿de qué va a laburar el abogado? ¿no? y lo pongo en las funciones del Estado imaginamos que el blockchain va a cambiar por ejemplo los registros del automotor porque vamos a tener un proceso de certificación con instrumentos vinculados a la tecnología que van a cambiar el funcionamiento de digamos cosas que hoy consideramos casi de nuestra vida cotidiana y no imaginamos que pueden cambiar bueno esas cosas van a cambiar inexorablemente y nosotros tenemos que estar preparados para ese cambio tenemos que tener la elasticidad la capacidad de absorber rápido para ir a darle respuesta a nuestros hijos y a las futuras generaciones del sistema educativo del sistema universitario porque o nos subimos al tren que viene en términos de cambios en materia tecnológica en el mundo o ese tren nos pasa por arriba y se lleva puesto el futuro de varias generaciones de la Argentina y nosotros tenemos que liderar porque además si hay algo que nos caracteriza como conjunto como espacio político es que siempre conquista de derechos defensa de derechos liderazgo de nuevas materias fueron son y deben ser un capital del peronismo y no lo tenemos que perder eso y entonces y entonces eso también eso también es importante a la hora de pensarnos a la hora de pensar la universidad las futuras carreras y pensarnos y para cerrar no sé si no sé cómo es la para cerrar yo quisiera primero volver a agradecerles a los trabajadores no docentes a los docentes a los científicos a los rectores y contarles que a los alumnos también sí señor sí señor contarles que espera un cachito ahora dejame que cierre esto y te te permito quisiera contarles que en el año 2008 yo era intendente y se me ocurrió un día empezar a construir jardines de infantes y donárselos a la provincia porque teníamos un problema de matrícula y después a construir nuevas escuelas y un centro universitario y a empezar a darle a los docentes capacitación de uso de notebook en el aula habíamos armado un carro que era como vieron como el carro del avión donde se ponen los platos bueno ahí le poníamos las notebooks y los chicos digamos iban teniendo sus notebooks en cada aula en las escuelas y un día vino un intendente de otro municipio y entonces le conté lo que estábamos haciendo y me dijo pero por qué gastás en educación si no es una obligación de la municipalidad una obligación de la provincia y entonces primero me sorprendió y mi respuesta instintiva fue porque en definitiva es la plata mejor invertida quiero que se vayan con la convicción de que si tengo la responsabilidad de ser presidente la plata invertida en investigación en ciencia en tecnología en desarrollo y en educación para mí va a ser la plata mejor invertida muchas gracias y de esta manera